Tachira, potencia informativa. Hemos seleccionado a 10 figuras emblemáticas como son los 10 tachirenses que han sido presidentes de la república en diferentes periodos, iniciados desde Cipriano Castro y cerrados con el doctor Ramón J. Velázquez. En este stand de historia tachirense se presentan a esta figura y se alterna con una serie de objetos que pertenecieron a ellos, como son sus espadas, algunas de las bandas presidenciales, charreteras, objetos personales. Asimismo, se puede apreciar una serie de iconografías que muestran la figura de estos ciudadanos. Y se cierra el ciclo histórico con la presencia de la espada de combate del libertador Simón Bolívar, que cierra el ciclo histórico del bicentenario de la campaña admirable. Es la espada original con la cual combatió Bolívar en el stand de historia. Invitamos a toda la población a disfrutar y a conocer más de cerca a las figuras que han marcado la historia del Táchira y de Venezuela. De igual forma, tenemos otro espacio dedicado a la manifestación artística ya en el campo de la danza, del baile, del canto, que es la tarima principal, donde todos los días, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, se van a presentar todas estas diferentes manifestaciones, pintacaritas, cuentacuentos, para animar a los niños, la danza, la música, como ya lo dije. Es la feria de la cultura, es la feria que se interactúa con todas las diferentes manifestaciones y que todos estamos prestos a venir a compartir con la familia. Táchira, potencia informativa.